Liga de Quito derrotó a César Vallejo y clasificó a los octavos de final terminando primero del Grupo A de la Copa Sudamericana haciendo 12 puntos. Liga de Quito cumplió uno de los objetivos de este año y era clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuadroalbo derrotó 3 por 0 a César Vallejo con goles de Johan Julio, Alexander Alvarado y Lisandro Alzugaray. Liga de Quito termina primero del Grupo A de la Copa Sudamericana con 12 puntos, relegando a Botafogo a disputar los play-offs de esta competición. El equipo capitalino, tras clasificarse a los octavos de final, recibirá 550 mil dólares. Los salvos en los 90 minutos fueron más que su rival, sin embargo, con este cotejo se pudo observar una de las falencias que ha tenido el equipo durante todo el primer semestre, la falta de gol. A pesar del marcador, Liga remató 41 veces, 17 de ellas fueron a portería, defendida por Máximo Rabines, en cambio César Vallejo solo disparó 11 veces y solamente 3 fueron dirigidas al arco de Alexander Domínguez. En la primera parte, Liga de Quito se adelantó en el marcador por medio de una gran asistencia de Mauricio Martínez, quien fue uno de los mejores del encuentro. Johan Julio recibió la asistencia y envió el esférico al fondo de las redes. En la etapa del complemento llegaron los demás anotaciones, Alexander Alvarado y Lisandro Alzucaray sellaron la goleada en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Antes de conocer el rival del cuadro Albo, primero se deberá disputar los play-offs de esta serie, saldrá el rival de Liga de Quito. ¿Qué les pareció este partido? ¿Esta goleada la vieron? Coméntenos aquí abajo. Y gracias por su visita a Castillo Sport. ¡Suscríbete al canal!